Música Recorriendo las instalaciones de la Escuela de Bachilleres y Secundaria de Gutiérrez Zamora, Alejandro Serizola, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uzcanga, reconoció los daños que el huracán Grace decó, pero también el compromiso de docentes y alumnos de retornar a sus clases presenciales y continuar con su ciclo escolar. Los sanos y de esta zona de cómo se pueden hacer muy bien las cosas. La verdad, felicidades a toda la comunidad educativa de media superior y superior por ese compromiso. Sabemos que los diferentes subsistemas ya están en clases presenciales, en modalidades híbridas, virtuales, sobre todo aprovechando las virtuales que sabemos que tienen esa fortaleza, pero tenemos que también regresar de manera presencial. Eso tiene que quedar muy claro, porque exactamente nuestra comunidad educativa, esa es la modalidad que mejor les hace para poder también tener un desarrollo socioemocional para también aprovechar todas las instalaciones y todo lo necesario para la educación de nivel medio superior y superior. De las afectaciones en los espacios educativos, el funcionario estatal precisó que, si bien fueron mayores los daños a los que se habían pronosticado, no se dejará de atender y colaborar con la comunidad escolar para su pronta recuperación. Más tarde, en la extensión de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, el subsecretario, Uzcanga Villalba, resaltó la necesidad del censo para ver las pérdidas y afectaciones del huracán Grace, y al mismo tiempo, no dejar de brindarle educación en los niveles básico, medio y superior. Móvres que tuvieron afectaciones y por consiguiente no tenían un poder, y vinieron a su escuela a recibir el servicio educativo. Ahorita otros están a distancia, de manera virtual, con sus maestros recibiendo el servicio educativo. Y sabemos que estamos en esas modalidades presenciales, híbridas y virtuales, y que, en todo caso, bajo estas condiciones de la nueva normalidad, pues se presta para una modalidad híbrida. Con todas las, no hay intervención en los cinco momentos que la Secretaría de Educación Pública nos ha indicado, y que se están cumpliendo. Queremos que se sigan cumpliendo, por seguridad de la actividad, pero también el compromiso de los docentes, de los directivos, de los administrativos, para ofrecer este servicio educativo de los dos niveles de media superior superior. Acompañaron a la gira por Gutiérrez Zamora, el director del Colegio de Bachilleres de Veracruz, quien hizo entrega de lo colectado para beneficio de los veracruzanos vulnerados por efectos de las lluvias. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias. Gracias.